José Partidas Zamora, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, confirmó que finalmente fueron identificados los responsables de la llamada telefónica con amenaza de bomba, que meses atrás provocaron pánico al interior de este plantel y que finalmente solo resultó ser una falsa alarma. Se encontraron dos probables responsables, se platicaron con los chicos, continúan los chicos con nosotros, continúan los chicos con nosotros, muy controlados, pero afortunadamente parece que sirvió de escarmiento que supiéramos investigar quiénes fueron, porque desde entonces no hemos tenido ningún otro problema, afortunadamente. Sin embargo, el funcionario estatal reconoció no tener la plena seguridad al 100% de que en estos jóvenes recae toda la responsabilidad, por lo que dijo se actuó con la prudencia que merece el caso. No tenemos el 100% de seguridad, aunque uno de ellos casi insinuó su responsabilidad. Entonces, llamamos la atención, quedaron estudiando con nosotros bajo un compromiso, bajo un compromiso que nos ayudara a cuidar todo ello, y eso nos permitió ya no tener este tipo de llamadas.